Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días, aquí acabo de bajar para donde Marta, vamos a comer tamalitos. ¿Dónde está mi taza? ¿Tienes una taza especial? Sí, acá está. Voy a hacer mi cafecito porque ya saben, hay que empezar con un buen cafecito. Ya no tiene agua la cafetera, así que tengo que ponerle. Ya no tiene. Ya no tiene, ¿tú crees? Creo que esta se ha llegado como un buen café, pero uno, que fue a ver a Fran. Ay, pasa de haber dicho. Voy a echarme uno para, ok. Bueno, voy a poner la cafetera para que la veas. Aquí están las cápsulas, le voy a poner esta. Ahora. Y la prendo. Qué rico se ve el cafecito cuando cae. Y miren aquí todos los tamalitos ya, asaditos, bien ricos, calentitos. Pero se sienten como fríos, Marta. Se empreamen rápido y te los tienes que comer en cuanto lo saques. No están fríos. Ábrelos, destápanlos para que veas. No se me va a sentir frío. De adentro. Ahorita sentí uno como medio frío de adentro. Miren la cola, a ver. Pero ya tengo la cola. Miren. Y ahí van a salir, ¿cómo está? Miren, amigas, lo que me voy a comer ahorita. Están llegaditos de México. De Tepeque, Michoacán. Y un cafecito. Bien rico. De verdad, están riquísimos estos tamales de allá. Marta, enséñales cómo te los preparas tú. Prepáralo. Porque Marta se los prepara como con salsa. Así los venden allá en Tepeque. Mmm. Yo me lo como así porque me gusta con café. Pero ella se lo come con, mira, miren. Salsa verde y crema. Así se lo come ella. Bueno, allá en Michoacán se los comen así. ¿Qué pasó? Miren mi Giovannito. Ya fue a tirar la carretilla y se me escapó grabar. Pero miren qué trabajador. Mira la carilla que hace. Ya lleno por más hojas. Ajá. Ahorita lo voy a grabar cuando la lleve. Me da una gracia ver a mi hijo trabajar. Miren, Toño lo está observando. Ya dice que ya va arriba y todo por ahí. Ya nada más le falta todo aquí. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Más, un poquito más adelante. Ahí. Más, más. Púchame. Ahí. ¡Dú, uno! ¡Dúe! 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 Una más Ok, dale ¿Puedes ayudarme? No Ok, dale 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 Ok, dale